Doctora Shaw, vinimos a ponerle un traje hermético para llevarla a Cryotech. Dormirá como piedra. Doctora Shaw, está sedada totalmente. Prepárenla. Procedimiento de emergencia activado. Diga la naturaleza de su lesión. Necesito una cesárea. Error. Esta cápsula está calibrada solo para pacientes masculinos. Maldito. Emplió el procedimiento que solicitó. Busque ayuda médica en otra parte. Cirugía. Abdominal. Lesiones. Penetrantes. Cuerpo extraño. Iniciar. Prepara tu procedimiento quirúrgico. Prepara tu procedimiento quirúrgico. Ejecutar tu ejercicio. ¡Rápido! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Ay, Dios! ¡Rápido! ¡Sácalo el estrés! ¡Rápido! 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 Iniciando procedimiento quirúrgico. ¡Rápido! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¡Ciérdate! ¡Ah! ¡Ah! Puente a hangar. Aquí el capitán. ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Ah!